¡Fiesta! 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 ¡Sí, Patricio! ¡La fiesta está a punto de empezar! ¡Yo he estado practicando mis pasos de baile! ¡Fiesta! 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 ¡Así es, Patricio! ¡Estamos en la fiesta! ¡Vamos a chacarlo todo! Bob Esponja tiene razón, amigos. Se acercan buenos tiempos. Así que ven con tu ánimo más fiestero. ¡Y en esta nuestra fiesta de Vicarodio con nuestros amigos Bob Esponja y Patricio! ¡Que tienen muchas ganas de... ¡Fiesta! 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 ¡Sí, Patricio, de fiesta! ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a todos nuestros amigos? Bueno, si crees que es totalmente necesario... ¡Hombre, sería lo más normal, ¿no? Bueno, vale. Entonces, ¿por qué no empiezas por ahí ya? Vale. ¡Legamos la bienvenida a Dora y la Exploradora! ¡Hola, Dora! ¡Soy Dora! ¡Vamos a convertir esto en una fiesta aventura! ¡Vais a bailar con nosotros! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Siempre listos para entrar en acción! ¡Sky y Chase de la patrulla, querida! ¡Hola! ¡Soy muy listo por hacer que esta sea la mejor fiesta! ¡Estos cachorros tienen que bailar! Bueno, pues parece que ya estamos todos, ¿no? ¡Que comienza la fiesta! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mi invitación se ha perdido por el camino? ¡Claro! ¡Claro que estás invitado, hombres! ¡Aquí todo el mundo está invitado! Bueno, a mí me gustaría invitaros a que me entreguéis la fórmula secreta de la Burger Congre Burger ¡os sufriréis la ira de mi música hipnotizadora! ¡Si no hay fórmula, no hay música! ¡Hola, pequeña criatura! ¡Hola, pequeña criatura! ¡Hola, pequeña criatura! ¡Me gustaría pedir una canción! ¡No! 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 ¡No soy el DJ, payaso gordo! ¡Esa no es la canción que tenía en mente! ¡Mira! ¡Mira, aquí va una canción para ti! ¡Una canción que te hipnotizará para que me digas cuál es la fórmula secreta! ¡No! 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 ¡Hola, seres insignificantes! ¡Lacto no lo habla! ¡Vengo para controlar vuestra justa ciudad! ¡Eh! ¡Los de ahí abajo! ¡Os estoy hablando! ¡Eh! ¿Cómo se usa esto? ¡Los del montón! ¡Quiero atención! ¡Oídme bien! ¡Aquí las ordenes soy yo en cuerpo y alma! ¡Pero no lo puedo! ¡Perteneceréis! ¡A mi control mental los amenceréis! ¡Soy poderoso! ¡Lo vais a sentir! ¡Soy el que manda! ¡Mi plan vais a cumplir! ¡Oh! ¡Estoy bueno! ¡No me fallo jamás! ¡Es súper sencillo! ¡Tiene un paso aquí más! ¡Obedeceréis! ¡Mira, se valen! ¡Yo soy la ley! ¡Qué un plan! ¡Ven! 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 ¡Fiesta! 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 ¡Por la de nuevo! ¡Por la de nuevo, mini-DJ! Quitad enmedio, linnitzerosa! Porras, no olvidéis... ¡La música hipnotizadora no funciona en criaturas sin cerebro! ¡Plancton! ¡Deberías trabajar tu comportamiento en las fiestas! ¡Sé que estabas pensando y hipnotizándonos a todos! ¡Oh, en poca cosa! ¡Sólo en el mal, el desorden y el caos! ¡Plancton! Siempre está bien tener objetivos, pero conseguir la fórmula secreta de la Burger Kangra Burger es un poco inalcanzable. Tienes que cambiar de latitud para poder conseguirla. Porque yo voy feliz Porque yo voy feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!